¡Gracias! 45 a 60 meses de tortea. ¡Aquí va! Caruso es su abuelo materno, criadero de Las Acas, su criador y criadero de Villacarren, su propietario, parte de Pesadreras Villacarren en Baraboa, departamento del Atlántico. José Luis Hugo es su contador. El movimiento es el ejemplar que porta al número 3, Saúl de Villacarren. Gracias. 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 De acuerdo, juez. Gracias.